El día de hoy les traigo lo que es, sí, el catálogo del ciclo 14 de Natura. Vamos a ver, miren, esta es la presentación, está muy bonita, sí, con el nuevo Luna Confiante, el nuevo perfume lanzamiento de Natura en este ciclo 14. A ver, vamos a ver, miren, acá está Verocato, que es la perfumista, ¿no?, de Natura. De aquí empiezan ya los regalitos, miren, hay regalo humor online, viene lo que es, es perfume sólido, femenino, masculino, los dos a 75 soles. Tenemos lo que es la oferta de fases, dos labiales a 23 soles, ¿ah?, están muy bonitos los colores. Dos desodorantes Calle Señor N, Calle Aventura, a 36 soles, súper, 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 súper cómodo. Bueno, acá están las bolsitas, las bolsitas de tela, los sobres, el pañuelo, la cajita de regalo. Sí, acá está el Luna Confiante, acá está la presentación, miren qué linda. El Luna Confiante, el nuevo perfume y es edición limitada, el lanzamiento en este ciclo 14 y miren el precio, 82.60, muy cómodo. Nos dice el nuevo Luna Confiante, una fragancia que combina la sensualidad del Mux con la fuerza del patchouli y el camarú. Miren, un ingrediente de la biodiversidad brasileña, extraído por una cooperativa fundada por un grupo de mujeres. Qué bonito, qué bueno, qué bueno, miren. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Un poquito. Mmm, sí está agradable, está agradable, chicas. Miren, también tenemos de oferta la luna absoluta, la luna rubí, sí, miren, también acá hay otra oferta con el 30%, igual, el Lilia Secreto. También es uno de mis perfumes favoritos y de muchas que me están viendo. Luego, acá está el Esencial, ¿no? En este caso ya no salió en oferta, el Esencial O, manilla de hombre y dama. El Esencial O, sí, el Esencial, sí, de varón y dama en este, el Esencial O, fíjense, miren, los perfumes están de oferta, de oferta. También tenemos, miren, bueno, acá está todo lo de hombre, bueno, este está a precio normal, pero estos de aquí tenemos, sí, la Jomen clásica. Todas las Jomen están acá, sí, la Jomen Essence, miren que es amaderado el Jomen Dome, miren, el Jomen Coragio, que le dicen, el Tattoo también, el Jomen Potence y no más que decir el Jomen Clásico, que es súper, súper, súper. Salen estos perfumes bastantes, son bien agradables. Miren, acá está también, de lanzamiento, porque esto no había nada, no había antes, nuevos químicas de humor. Miren, los desodorantes corporal a 37, soles cada uno, pero tenemos, acá están también, miren, sus perfumes a 89 de dama, 89 varón, pero hay una oferta, miren, un humor química, de humor femenino o de humor masculino, los dos, miren, asiento uno, el Kiki, tu, tu desodorante corporal con, sí, con tu colonia, igual esta de acá, miren, está muy bueno, muy bueno, muy bueno, aquí también tenemos, miren, la de oferta, tenemos de oferta también el bello humor de hombre y mujer, miren, el humor liberta, también tenemos lo que es acá la Crisca, este es lanzamiento, de igual manera, miren, lanzamiento, edición limitada. Tenemos acá el Crisca Alegría, sí, miren, es dulce oriental, moderado, nos dicen maíz caramelizado, porque es bien dulce, este, 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 Crisca Alegría, es bien dulce, crema de vanilla, comarú, intensidad media, miren, qué bonito, qué lindo, son los envases, a ver, seguimos, miren, lo que está ahora, bueno, está en un boom, bueno, al menos yo estoy vendiendo bastante lo que es la calla, miren, océano y calle vital, miren, de 25 ml, está de oferta de la calle aventura, la calle ultra, miren, acá también están los pequeños de parón, la calle océano y la calle vital, sí, para ver, después, miren, está, hay una oferta con el 20%, miren, la calle, y también, en este caso, la espina, sí, acá tenemos ya lo que es los body splash, qué más nos viene, las aguas, miren la oferta, súper oferta, está el hidratante antiseñales de varón a 66 soles, bueno, azul champú, el gel de limpieza para rostro, miren, a 28, está, está cómodo, cómodo, sinceramente, ha venido cómodo, sí, miren acá, con 30%, todo lo que es el tratamiento completo para tu rostro, miren, acá están todos los colores, sí, de la base, acá está el iluminador marmoleado, acá tenemos las perlas bronceadas, que es el lanzamiento ilimitado, a ver, y tenemos el concentrado revitalizante, miren, a 92 soles, qué buenazo, luego tenemos también, bueno, acá está lo que, ya tenemos lo que es la base 01, la nude, miren, miren la oferta, este está en oferta con el 25%, la base mousse de 20 gramos a 66, y ahí están los colores, esto también lo que salió en el ciclo 13, recuerdan, súper oferta, acá también lo tenemos, que fue un boom, el corrector, sí, los correctores, miren, son excelentes, de verdad, el corrector, 8, no de mí, sí, miren, el pincel, este pincelito está en oferta, 48, este es el serum para pestañas y cejas, este también está con 25% de descuento, está bueno, muy bueno, muy bueno, la base fluida HD, luego acá tenemos, miren, los esmaltes, nuevos colores de esmaltes, a 15, 40 esmaltes, 3D gel, luego tenemos el fortalecimiento para las uñas, este es buenazo, de hace tiempo que no salía, ahora ha salido otra vez a 25, 20, también está de oferta, tenemos acá, también los esmaltes, una a 15, 40, miren, 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 los labiales, el pincel pro de labios está en oferta, 31, tenemos los labiales, estos de aquí, labial extremo confort, en oferta, sí, miren la oferta que viene acá, el kit pro para cejas, también de oferta, el lápiz, miren, el lápiz HD, a 33, los labiales, miren, los labiales fáciles, a 18, de verdad, hay varias ofertas, miren, las máscaras de pestañas, también, en oferta, el delineador de fibra, esto se miren, los esmaltes, los super esmaltes, volvieron los super esmaltes, sí, los mini esmaltes, también tenemos, miren, de oferta, el mejor precio del año, el 40% de descuento en la hidratación intensiva, miren, de cronos, está barato, de verdad, está bien cómodo, acá está el concentrado, revitalizante, bien, este también, que buenazo, siempre lo piden hacer un intensivo, pro firmeza, tenemos, miren, las cronos, chicas, salieron las cronos, las cremas, sí, con 30% de descuento para todas las edades, miren, está muy bien, muy bien, tenemos también la oferta acá, y miren, el Ki Ecos Acaí, piel iluminada, 68, viene la crema hidratante corporal, sí, y en el Ki, que está bajito, la crema hidratante corporal con los jabones y la crema de manos, el de arriba solo viene la crema corporal con los jabones, acá están los aceites trifásicos, están en oferta, en oferta, acá hay hasta castaña, maracuyá, miren, tucumán, bueno, patahua, este de aquí, que siempre sale, murumuru, que también, miren, está de oferta, los envases a 27 soles, 27 soles, miren, los jabones, los jabones, en barra puro vegetal, los sefoliando es a 30 soles, 30 soles, miren, todo lo que es, otra vez regresó cereza y avellana, otra vez lo tenemos aquí, avellana y oasis, también, oferta, uy, de verdad, está bueno, miren, hay bastantes ofertas, este es lo que es hoja de limón y guanábana, súper, 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 hay varios kicks, miren los jabones, esto es lo que más a mí, a mí de verdad me ha impresionado bastante, porque están bien cómodos, jabón líquido en gel, miren, si llevamos uno sale a 26.40, que aún así está cómodo, son dos, cada uno nos saldría 24.80, y llevando de tres hacia adelante, 23.10, está bien cómodo, sinceramente, si, miren, acá están los, estos son de antes corporal, en spray, el jabón, miren, miren lo que es esto, que bueno, también tiene bastante acogido el cabello químicamente dañado, si, todo lo que es tratamiento para el cabello, aquí está también lo que ilumina, lo que es el tónico de tratamiento intensivo, tenemos lo que es el champú reequilibrante, ¿no? acá está también lo que es cabello liso natural, para el cabello liso, acá tenemos lo que es para cabello seco, para cabello rizado, miren, hay kicks, hay kicks en oferta, cabello oleoso, cabello rubio o con canas, miren, aquí también ha salido el spray texturizador y el spray de volumen, sí, miren, está acá la línea plan que hace, bueno, hace ciclos no salía, miren lo que es complementa tu tratamiento, ¿no? con las cápsulas capilares fortificantes, miren, bueno, está, está muy bonito, bueno, nature, ni qué decir para los niños, sus jaboncitos, miren, los jaboncitos lindos, miren esta oferta, con el 25% de descuento, jabones en barra, puro vegetal, llegan 8 jabones de 100 gramos cada uno, está súper cómoda, 54 soles, miren, también súper cómoda el champú con el acondicionador, miren, tenemos ya lo que es acá, creer para ver, miren, creer para ver, ustedes saben que comprando, aunque sea un producto, ayudamos a bastantes niños, y eso es todo, amigas, amigos, aquí termina lo que es, el catálogo del ciclo 14 de Natura, ciclo 14, 2022, chao, nos vemos en un próximo video.